La asignación especial de esta noche ya está con nosotros Ana Gabriela Valderas, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar aquí como siempre y pues quiero platicarles que hace medio milenio salió de África para esparcirse por todo el mundo. Hoy es una de las bebidas más populares en el planeta y aquí en México, gracias en gran parte al trabajo de manos indígenas, podemos tenerlo en nuestra mesa. Es la asignación especial. En estas tierras se encuentra su hogar, su riqueza y su sustento. Cultiva café. Y sus manos son el reflejo de lo arduo del trabajo. Su jornada comienza a las seis de la mañana. Elena y su hermana Silvia recolectan la semilla. Ellas son sochiles, hablan poco español, pero conocen bien el idioma de la tierra y así nos muestran cómo se trabaja. Solo el corte rojo y el verde, el verde no. La recolección finaliza a las tres de la tarde. Deben regresar y lo hacen cargando un costal de 50 kilos. Su pago es de 80 pesos. Sí, 80 pesos al día. Está cansado. Está cansado donde está trabajando. Así te quiero mujer, no le hace que sea tu asciado. Cada costal debe ser traído a este centro de acopio. Tres veces, ¿no? Uno de frente, uno atrás y uno en el medio. Para que se vea el café. En México, el café es cultivado en 13 estados. El 90% de la producción nacional se concentra en cinco de ellos. Veracruz, Oaxaca, Puebla, Guerrero y Chiapas. Este último es el principal productor de café a nivel nacional. Aún no sale el sol y los pobladores de la región de Nuevo Momón en Chiapas ya se alistan para ir a trabajar. En ocasiones, deben caminar hasta dos horas para llegar a la selva. Y el amanecer marca el momento para comenzar a trabajar. Para que tengas un café bueno, necesitas la altura. Aquí en esta parte estamos como 1,200 metros sobre el mar. Ya de los 1,000 para abajo, ya de 800, 700, pues ya es un café muy más, ya no de muy buena calidad. Ya está bueno, esculparlo para que salga un buen café. Uno a uno de estos granos son cortados desde mediados de diciembre hasta finales de febrero, que es época de cosecha. Pero para producir café se requiere el esfuerzo de todo un año. No es mucho, mucha paga. Pero de hecho es el trabajo que tenemos aquí. Aquí en la comunidad y en la región. Y con este sobrevivimos. Pero esto solo es el comienzo. Pero ahora deben despulparlo. Una vez que se despulpa el café, ya se deja 12, hasta 16 horas de fermento. El secado es muy importante. Este puede llevar de 4 a 5 días. Todo depende del clima. Una vez seco, es traído a este lugar. Con el puro tacto, olfato y sabor, son capaces de detectar la calidad del café. El primer proceso es una máquina donde le quita la cascarilla del café. El segundo paso es una seleccionadora por tamaño a través de zaranda. Esta es la parte del tostado. Tiene una cámara de acción de aire, donde ya acabo el proceso del toeste de 15 a 18 minutos por tanda. Una vez frío, ya puede ser molido o empaquetado, listo para la venta. En nuestro país, en su mayoría, quienes hacen el café son pequeños productores. Muchos de ellos productores indígenas. Ellos luchan contra la adversidad. Y a pesar del trabajo y del esfuerzo que conlleva, en la actualidad, el café está pasando por una difícil situación. Los precios están muy bajos. Sí, lo suficientemente bajos para preocupar sobre la estabilidad y la sobrevivencia de muchos productores, sobre todo los pequeños del café. Hay muchos esfuerzos por tratar de ayudarlos. Se están tomando algunas medidas de emergencia. El que nos compre un kilo, dos kilos, lo que sea, nos está ayudando para sobrevivir siempre, porque somos productores que de esto vivimos. Cada vez que usted disfruta de una taza de café, en cada sorbo va el esfuerzo de todo un año. El esfuerzo de todos ellos. Y aunque México es el onceavo productor mundial de café, el consumo no está entre los primeros 15 países del mundo. Apoyemos a nuestros productores y consumamos café hecho en nuestro país, Javier. Muy buena historia, muy buena historia, como siempre. Muchísimas gracias, Javi. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches.